En ejercicios anteriores, hemos trabajado centrando nuestra atención en las diferentes partes del cuerpo, y más adelante, lo hemos hecho con cada uno de los sentidos. En las últimas prácticas se han introducido los centros como método de trabajo. Hace tan solo unos días subimos un vídeo resumen sobre el recuerdo de sí y la atención dividida, a fin de entender con mayor facilidad la praxis que desplegaremos a partir de ahora. Como podrá observar, en las próximas semanas alternaremos ejercicios sobre los centros unas veces, y otras, sobre el recuerdo de sí y la atención dividida. Si empezó las prácticas desde el vídeo número 1, le será mucho más fácil poder seguir esta pedagogía. Agradecemos su esfuerzo, y como siempre nos encontrará en el correo Ergasofía para responder a sus cuestiones. Hoy tratamos este ejercicio de gran intensidad, y considerado de gran relevancia dentro de la saga de prácticas para el desenvolvimiento del recuerdo de sí. Esta práctica consiste en la reunión de diferentes yoes mediante la praxis del sentir, mirar, escuchar. Antes de empezar te emplazamos a realizarlo por la mañana si tienes esta opción, ya que es más eficaz. En ese momento la mente todavía no ha iniciado su rutina habitual. Ejercicio. Sentarse de forma erguida, cerrar los ojos, e iniciar un recorrido por el cuerpo poniendo atención primeramente en el pie derecho. Sentir cualquier sensación que surja, sin rechazarla o analizarla. Pasado un tiempo dirigimos el foco de atención hacia la parte superior del pie y empezamos a ascender por la pierna. Trasladando luego la atención a la mano derecha y el brazo derecho. Desde la parte superior del brazo derecho trasladamos la atención a la parte superior del brazo izquierdo, y seguimos descendiendo en sentido inverso por el lado izquierdo del cuerpo. Es normal que note un ensanchamiento o apertura no experimentada antes. Seguimos. En este punto, y una vez se ha alcanzado el pie izquierdo, es necesario ampliar la focalización sintiendo simultáneamente los dos pies, las dos piernas, las dos manos, los brazos etc. Y sin dejar de percibir todo en conjunto, escuchar activamente el sonido que se produce en el entorno manteniendo una actitud de escucha plena y activa, sin dejar de percibir brazos, piernas, pies y manos. Pasado un tiempo prudencial, se abren los ojos y se observa el entorno sintiendo, escuchando y mirando simultáneamente. Esta praxis se efectuará activando las facultades de todos los centros sincrónicamente. Y si es posible, continuar sintiendo, mirando y escuchando el resto del día. Si prefieres tener el documento en PDF escríbenos y te lo mandaremos por correo. Gracias por ver el video. Gracias.